Si no me mira es porque no me ve Si quiere otro hombre seré su lebre Solo te falta en el ruedo morir Le dijo a Belmonte vallinclan sin sonreer Bésame ahora que tengo el corazón En los labios palpitándome como un tambor Que nunca se quiere demasiado Alguien y quien te diga lo contrario es Cruel y miserable Como cualquier hombre de gran nariz Puedo engendrar pero no puedo concebir Solo te falta en el ruedo morir Le dijo a Belmonte vallinclan sin sonreer Bésame ahora que tengo el corazón En los labios palpitándome como un tambor Que nunca se quiere demasiado Alguien y quien te diga lo contrario es Cruel y miserable VALID MISSE HÄBLE El amor nunca acabó por salvarme día Que amarga es la vida Que amarga es la vida Solo a alguien y quien te diga lo contrario es Cruel y miserable Solo te falta en el ruedo morir Solo te falta en el ruedo morir Sin sonreer Sin sonreer Sin sonreer Sin sonreer Sin sonreer X